El objetivo de este mercado solidario son dos, que son básicos. Uno es el apoyo al comercio de barrio, a nuestro comercio, el del día a día, que visitamos todos los días, y un segundo objetivo, que es el prioritario, que es solidario. Es un mercado solidario en el cual a esta concejalía, a la Concejalía de Asuntos Sociales, y nos gustaría que todos los leganeses que vinieran, y la gente que venga de otros municipios de alrededor, vengan con una bolsa, con un regalo, con alimentos, y dejen esa bolsa aquí, y se lleven otra con la compra de algún comercio de nuestro municipio. Los pequeños comerciantes necesitan, no son como las grandes superficies, que se defienden solos, y tienen más acceso a la publicidad, etc. Entendemos que tenemos que ayudarles de esta manera, sobre todo para que se den a conocer, entre los vecinos, aparte de la venta que puedan hacer. Es una de las iniciativas que desde la Comunidad de Madrid apoyamos, y además incentivamos muy activamente, porque creemos que cumple dos funciones fundamentales, que es la función, por un lado, de que el pequeño comercio pueda tener visibilidad, tenga proyección, tenga capacidad de competitividad, y le permite además sacar su producto, pues, con una fórmula de promoción, que realmente es muy interesante. Hemos venido aquí al Mercado Solidario, porque nos informó el Ayuntamiento sobre el tema, y bueno, nos pareció una idea buena. Nos parece muy bien, es una ayuda para los comerciantes, ya, de hecho, con la crisis todos estamos bastante mal, y es una ayuda para nosotros, entonces, nos parece una iniciativa muy buena, la verdad. La feria está siendo, para nosotros, la primera vez la experiencia, bastante bien. Señoras y señores, el de pequeño comercio existe, y además tiene muy buenas cosas que ofrecer, y entre todos debemos ayudarles a sobrevivir en estos tiempos tan difíciles. Estamos viviendo en una época donde la gente lo está pasando realmente mal, hay familias que necesitan ayuda, y bueno, queríamos mezclar en este mercado dos objetivos claros. Uno era el tema del comercio, de mi área, y otro tema es el tema solidario, que lleva al área de asuntos sociales. Hemos estado recogiendo una campaña de alimentos para el comedor de Paquita Gallego, en septiembre, en el torneo Salam. Hace pocas fechas hicimos una recogida de lectura solidaria para Save the Children, y queremos participar en más proyectos. Estamos dispuestos a oír proyectos de otras personas para poder incorporarnos a ellos, es un placer. Con la ayuda de este pueblo tan generoso como es el pueblo de Leganés, pues la verdad es que estamos saliendo muy bien, y estoy segura que vamos a salir mejor. Nos ha parecido una idea estupenda por parte del ayuntamiento, y bueno, todo el mundo está colaborando con juguetes, ropa, donativos y alimentos. En este mercado solidario, sobre todo, es darnos a conocer, aunque mucha gente de Leganés nos conoce, pues es darnos a conocer más, y sobre todo sacar los trabajos que los chicos hacen. Todo con sus manos y con sus posibilidades. Hacemos asesoramiento de las personas que quieran hacer voluntariado, que se hagan también socias. En estas fechas, pues hombre, siempre yo creo que todos debemos ser conscientes de la capacidad de apoyar y de ayudar entidades tan interesantes como Cruz Roja, como Cáritas o comedores sociales o proyectos solidarios que tienen mucha regambre y mucho apoyo aquí en el ayuntamiento. Cada uno sacamos lo que tenemos para intentar ser un poco solidarios con las asociaciones. La tasa que tienen que pagar los comerciantes por montar aquí, bueno, pues su establecimiento, su caseta, se dona, en lugar de pagarla al ayuntamiento, se dona pues a alguna de las tres ONGs participantes en el desarrollo de este mercado solidario. Es decir, al comedor de Paquita Gallego, a Cruz Roja o a Cáritas. Siempre hay personas buenas y solidarias que contribuyen para que esto siga adelante. Este mercado solidario tiene que perdurar a lo largo de los años. Es una iniciativa que, además de conseguir ese objetivo de recaudar fondos para estas personas, además consigue acercar el pequeño comercio de Leganés y conseguir acercar esa solidaridad de todas las personas que componen el entramado asociativo y de comercio de la ciudad. Esperemos que en años sucesivos se siga haciendo esta labor. Muy buena, tenía que ser más a menudo. La idea es buena. Espero que otros años sigan funcionando igual. Y gracias al voluntariado que hay, que es un voluntariado maravilloso, gente muy comprometida, personas muy buenas, sabiendo lo que se hace en cada momento.